Fue en esta lancha donde seis mexicanos pretendían llegar hasta Chiapas, utilizando la costa salvadoreña como un puente del narcotráfico. La fuerza naval intervino la embarcación, incautándoles 800 kilos de cocaína. Una droga que estaba abandonada, posicionada, y a ellos les dicen que vayan a recoger la droga. Cuando se llega al procedimiento, ellos pasaron ocho días al payo o al garete, en alta mar, sin combustible, con dos motores en mal estado y sin alimentos. Manifiestan ellos que estuvieron sobreviviendo con agua lluvia y no tenían que alimentarse. En el momento que son interceptados por los miembros de la Fuerza de Tarea Naval Cridente, reciben una llamada donde iba aproximándose una otra lancha que llevaba combustible, llevaba alimentación para irles a apoyar y que continuaran con la ruta de esta droga. Fue cerca de una decena de bultos valorados en el mercado negro en 20 millones de dólares, cantidad que suma a los más de 100 millones de dólares incautados durante este año. Para este caso específico, nos llama poderosamente la atención que los ciudadanos que fueron a traer la droga al sur, que no lo habíamos visto anteriormente, son ciudadanos mexicanos que llegaron hasta Sudamérica a cargar esta droga. Son parte de los cambios que hemos venido viendo precisamente porque ya hay presencia en nuestra muralla del Pacífico por parte de nuestra Fuerza Naval. Las autoridades detallaron que durante la operación en Altamar, uno de los narcotraficantes resultó lesionado en un intento de querer huir de los militares. La Policía Nacional Civil informa que estamos hablando de la captura de Noé Mendoza López, de origen mexicano, Gavino Elorza Santos, Iván Jesús García, Gildordo Lavariega Rodríguez, Jesús Dar Nicanó, el que salió lesionado en este procedimiento, y José Martín Ojeda. En total son seis personas de origen mexicano. Desde mediados del 2019 hasta esta fecha, las autoridades detallaron que se ha incautado más de 19 mil kilos de drogas, las cuales sumarían un total de 420 millones de dólares. Con imágenes de Juan Castellanos, Dani Guarita, Noticiero Hechos.